Corazones rotos en las avenidas, mariposas de color, fantasías en cualquier esquina y yo sin tu amor. Oh, hay mujeres por las que se da la vida, y un poquito más, yo la quise desde el primer día tanto, sin miedo, sin más. Amores prohibidos, que vienen y van, que nunca se han ido, que no volverán. Amores que matan, que duelen de más, amor de mentira, amor de verdad. Amores que matan, que duelen de más, no volverán.